La de Tulum, ¿eh? Ese es de 21, ¿sí? Fíjate que yo llegué a Tulum por azares del destino y cuando yo llegué a Tulum toda la gente se reía de mí. Todos mis amigos fresas me decían, güey, ¿qué haces en ese pueblo de hippies? Lleno de moscos, no hay luz, no hay carretera para allá, todo es terracería, ¿qué haces ahí? Pero yo, de chavito, me habían corrido de una escuela y me mandó mi papá a salvar el año en Cancún y llegué a Cancún de 14 años, entonces lo vi virgen, vi cómo creció, vi lo que pasó en playa y dije, va para allá. Sí, va para allá. Y entonces yo llegué a Tulum por decirte algo, para que te des una idea. Yo uno de mis hoteles ahorita que me dan 16 millones de dólares por él, me costó 110 mil dólares. Es broma. Te lo juro. ¿Cuál es? El diamante. 110 mil dólares me costó. Y te dan 16 millones. Y me dan 16 ahorita y no lo vendo. ¿No lo vendes? No, porque Tulum todavía va a dobletear. Sí, va a dobletear. Entonces me voy a esperar, al rato sí voy a vender y yo ya me voy y ya... ¿Jol Bosch? ¿A Mérida? No, a Mérida, güey. Yo me voy a la Costa Azul en un yatezote. Sí, oye, sí. Ah, sí. Nos vamos, Adelita. Te llevo con el burro. Ya vamos, 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 vamos. Te llevo con el feche burro ya, hombre. Vamos hablando de triángulo. El burro ahorita me dice que va a dejar ir a su mujer y todo, que no puedo olvidarte. Muy bien, dile que yo tampoco. Dile que yo tampoco. Sí, entonces, bueno, fue una cosa asombrosa. Entonces, como yo traía esa obsesión de lo que había visto, fíjate lo que yo hacía. Empecé a ganar dinerito, pero yo empecé con cabañitas de 400 pesos. Ahorita las tengo de mil dólares, 900 dólares, 700 dólares. Son mis tarifas y estoy lleno todo el año. Tengo 93. ¿Y va mucho europeo? Sí, europeo y aparte en uno de mis hoteles tengo todo Hollywood. Porque uno de mis operadores, en el Ajao, tengo, acaba de estar Demi Moore, Cameron Diaz, Drew Barrymore, Stink, toda esa gente. Porque uno de mis operadores, yo ya no los manejo. Yo lo que hago es que no comparto la propiedad, pero meto un operador y le digo, tú métele una lana, me das un guante, te doy un contrato de cinco años y vamos a michas. Y yo con la pura mitad, gano más que cuando los manejaba antes solo, porque ellos están ahí todo el tiempo. Y hay que estar. Sí, mi operador es un cuate italiano de Nueva York, que era el dueño del Pink Elephant, que tiene una cartera de clientes impresionante. Entonces, tiene la mejor clientela todo el tiempo. Entonces, yo me dediqué, yo iba a hacer cuenta con el diamante que empecé. Yo me dedicaba, me gustaba un terreno y le decía al pescador, oiga, ¿me lo vende? Sí, ¿cuánto me lo vende? Pues déme 900 mil pesos por él. Un terreno que ahorita vale 8 millones de dólares. Pero te quiero hacer una pregunta. Dime. Porque yo en algún momento quería comprar algo allá. Pero hay un rollo con los ejidatarios terribles. Sí, lo que pasa es que... Entonces, ya no saben a quién lo están comprando. Hay un conflicto que en 1994, el ejido invadió un chorro de terrenos de propiedad privada. Yo lo que hice con dos hoteles que tengo en esa zona, es que como el conflicto ya no sabes ni quién tiene la razón, pues yo lo que hice es, primero, yo le compré el ejido y luego localicé a los dueños del título y les compré el título. Entonces, de esa manera se acaba el problema. Hay mucha gente que es necia y les gusta estar ahí peleando y a muchos los lanzan y hay lanzamientos ilegales y el rollo. Pero yo lo que les digo es que también ustedes, o sea, véanlo como negocio. A ver, ¿cuánto vale tu terreno como ejido? Vale 400, 500 dólares el metro. ¿Cuánto vale tu terreno con propiedad privada? Vale 1,200, 1,400 dólares el metro. Te lo venden bien barata la escritura. Yo compré mi escritura en 250 dólares el metro y compré el ejido en 400. Pon tú, son 650. Pero ahora, al haber hecho esa operación, yo me gané 700 dólares por metro. Y ahora sí se lo puedo vender a quien quiera y yo vivo en la calma. Yo nada más veo como todo mundo tiene miles de conflictos legales y pues yo la verdad, como me dijo mi papá, que es mi abogado, me dijo, más vale un mal arreglo que un buen plato. Oye, tú eres muy cercano a tu papá. No entendí nada, por eso soy pobre. Sí. Por eso soy pobre y no entendí nada, se lo juro. No, no, me perdí en sus ojos, se lo juro. Ve qué bonitos ojos tiene, ¿verdad? Ve qué bonitos ojos tiene. No, no, ya que me están palpitando los ovarios.